Ya que sólo podemos gestionar aquello que medimos, lo primero que hay que hacer es poner en marcha un programa de control del consumo de agua y energía. Estos programas permiten conocer los consumos actuales de agua y energía, lo que servirá de base para medir el impacto de las medidas de ahorro de agua y energía que pretendemos implantar en el futuro. Los programas de control requieren que se recojan de forma regular los datos de consumo de agua y energía, por ejemplo leyendo los contadores de agua y electricidad o controlando las compras de combustible y gases licuados del petróleo. Así, a finales de cada mes, se pueden calcular los indicadores de consumo de las unidades de alojamiento dividiendo el consumo mensual de agua y electricidad por el número de clientes por noche. Hasta el momento ha visto una selección de mejores prácticas ambientales que, una vez implantadas, ayudarán a reducir de forma significativa el impacto ambiental causado por el funcionamiento de los alojamientos de vacaciones y al mismo tiempo rebajar el coste operativo. De todos modos, para maximizar las mejoras ambientales y los ahorros de coste, es necesario incorporar estas mejores prácticas en todos los aspectos de la gestión, las operaciones y los procedimientos. Un sistema de gestión ambiental, SGA, es una herramienta de gestión que ayuda a planificar, estructurar, implantar, mantener y mejorar las mejores prácticas ambientales a largo plazo e incluye los siguientes elementos. Un compromiso hacia la excelencia ambiental por parte de los altos cargos directivos en forma de una política ambiental de la compañía. El desarrollo de un plan de acción que defina los objetivos, fines, responsabilidades y fechas límite para completar las actividades. Un ecoequipo responsable de desarrollar, implantar y controlar el plan de acción y el progreso alcanzado. El ecoequipo también servirá como enlace entre los gerentes de la propiedad, el personal y la comunidad. Y por último, pero no por ello menos importante, el SGA incluye un proceso de revisión anual que analiza los objetivos alcanzados y define nuevas actividades para el siguiente periodo.